El tener esas líneas... Aquí la ventaja es que es importante. Sí. El manejo. Somos una empresa que desarrolla, construye y opera sus proyectos. Entonces cada detalle del proceso está cuidado por nuestras mismas manos. Cosa que es muy buena y tiene a nuestros clientes muy contentos. Entre todos formamos un gran equipo. También los amigos tienen uno de los estándares de calidad más altos de la región. Porque en estos años que hemos trabajado, pues constituyendo el mismo equipo con un ritmo positivo de trabajo, nos ha hecho mejorar cada proyecto anterior. Entonces cada nuevo proyecto es mejor de lo que ya éramos antes. Y creo que tenemos el mejor estándar de desarrollo en la Riviera. Sustenabilidad y ecología. Estoy acá desde hace dos meses trabajando con unos amigos. Es una empresa súper increíble. Llegar a hacer proyectos así como aquí con los amigos, grandes e innovadores. ¿Tenemos los mejores retornos de inversión? Como los amigos comenzó dedicándose al mercado de renta vacacional, conocen perfectamente bien el mercado al que se dirigen los proyectos. Año con año, que uno recibe más turistas que el año anterior. Los amigos conocen muy bien el tipo de retornos de inversión que dan nuestros proyectos por nuestra experiencia propia.